Voy a explicar esto a Manjo y ponéselo. Ella salió a defender a una piquetera que cobraba 35 lucas. Yo la traté mal porque pienso que ella ganaba 30 más 5.500 de un plan. Que esos 5.500 se los está sacando a la señora que está al lado en el piquete, porque ella tiene 30. Entonces la maltraté a la piquetera, porque me parece que está estafando a la gente humilde. ¿Entendés? Es como que yo cobré un plan. Yo gano bien. Cobro un plan y decís, vos sos un turro, te estás llevando a la guita. Entonces salió a defender, pero todo lo agarran desde la piquetera para adelante. Grabó y lo manda a agarrar desde la piquetera para adelante, para tapar a la piquetera. Porque eso se viralizó en todo el país y todo el mundo se dio cuenta que son unos estafadores. ¿Te molestó también el informe que le hicieron a los taxistas, preguntándoles si escuchaban o no? No, me pareció berreta, porque ningún taxista dijo no escucho a Bábi ni nada. Entonces digo, si salís a la calle, también eso. Ponen el calco ese que tampoco hizo efecto, igual que lo de la periodista. Y Bábi que los taxis que no lo tomen, la gente va a tomar taxis igual, chicos. Esto de no escuchen a Bábi, no vayan al teatro a verlo a Bábi, no tomen taxi porque no vean a Casero, no vean a Yayo. No, no vean, es facho, es facho, falta la estrella en la puerta, es facho. Si a vos, a Másculo, yo no le preocupo, no estaría haciendo un broma diciendo no escuchen a Bábi. No estaría haciendo una página diciendo no escuchen a Bábi. A mí, con ella digo, mírenla, es bárbaro, es bárbaro. Y que le vaya muy bien. Yo la verdad te deseo, Maru, que te vaya bárbaro. Pero con la honestidad, viste, de frente. No, no, no hay nada contra ella, no la conozco, la verdad que... Ah, una cosa sí hay. Cuando ella hacía, para Gastón Portal hace muchos años un programa los domingos de la noche, me mataba a mí y a todos los... y se nos cagaba de risa a todos los compañeros. Te digo más, a Carmen Barbieri la hizo llorar porque digo, vos te comés a Santiago, quédense en cama con Santiago, va, y ven, ta, 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 ta. Entonces, si ya lo hiciste, dejá que probemos lo demás. Y te gritan cosas de los autos, por todos lados. ¿Eso te afecta a vos, Bábi? Mirá. Los taxistas te apoyan, sí. Todos me apoyan. Chau, no, los bicicleteros también. Chau.